Y caminas por la calle, sabes de lo que te voy a hablar. Si eres hombre, es más que seguro que alguna vez hayas hecho uno. Hay piropos bonitos y piropos agresivos. Esta noche, en el sexto día, los piropos de la calle. Oye, 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 mami. Tienes unas caderas que parecen carreteras. Y en este día de lluvia cualquier cosa puede. Hola, me llamo Pancho, tengo mi rancho y cuando quiera te engancho. Mayormente los hombres son groseros para decirte los piropos. No somos perritos para estar ahí con la exhibida, pues sí. Quizás en tu calzón me llenes a pedos. Bueno, qué rico culo, pues. Anoche soñé que dos negros me mataban, pero eran tus lindos ojos que me miraban. A cada paso, una mirada, un silbido y ocasionalmente, un piropo. En las calles de Lima, es una frase a media voz, tímida pero calentona. Pero el piropo, esa frasecita coquetona en busca de una sonrisa, no es exclusividad de los peruanos. No me importan los duendes, tampoco me importan los renos, porque con ese par de patas la Navidad es lo de menos. Señorita, no quisiera que se ruborizaran ni quisiera ser inoportuno, pero ¿me permite que le dedique un par de palabras a ese trasero tan carnoso que Dios le ha dado? Y aunque algunos prefieren ir directo al grano, la magia de una frase de poesía popular, lanzada a una dama desconocida, sigue vigente. Quisiera ser tu espíritu para caminar siempre contigo. Si la belleza fuera pecado no tendrías perdón de Dios, podría decir. No muevas tanto la cuna que pueda despertar al bebé. Un piropo moderno de esos tiempos, ¿cuál podría ser? Ya, un piropo moderno sería, hola me llamo Pancho, tengo mi rancho y cuando quiera te engancho. Mucha presa, pesa guavito. Pero hagamos un experimento, lancemos con premeditación y alevosía apetitosos anzuelos en pleno corazón de la marra para que los piropiadores de esquina se despachen a su antojo y suelten su cuestionada poesía popular. ¿La ves pasar y qué piensas? Quisiera ser pirata para poderme llevar ese tesoro. Encontramos a los despistados y confundidos. A ver, un piropo bonito para una chica. Si la quise fue porque la quise, pero... A ver, la quiero ya. Un piropo bonito, señor, para decirle a una señorita, ¿cuál sería? El gesto de una dama se respeta la prioridad de una señorita. Hay que darle la intensidad social. Los recontra creativos. ¿Usted se sabrá un piropo bonito que decirle a una chica? Ah, qué bonita eres, qué linda eres. A ver, por acá. Un piropo bonito para decirle a una chica que pasa por tu costa. Escucha, está muy bonita, muy preciosa está esa chica. Qué linda eres. Y uno que otro, inspirado. ¿Sabrás un piropo bonito que decirle a alguien? ¿Quieres ser un ratón para estar abajo de tu cama? ¿Qué mal? ¿Qué mal? Agente, agente. Arriste mi trompa. Un piropo bonito para una chica linda que pasa por tu costa. Un piropo bonito. Tengo la casa de barrio por la muñequita. ¿Ah? Avertido. A ver, otro, otro. A ver, otro. Como que sea que sea tu calzón porque me llenes a pedos. ¿Y la chica, como tú le dices algo así, te sonríe o te tira un cachetado? A veces se me avientan, a veces. ¿Te te tiran? Es que soy muy guapo, ¿no? Pero los que nunca faltan son los recontra, baleados. Toda cosa tiene que ser picante, porque si le hagas así, te van a caer demasiado sano. Y la gente sana... ¿Y uno picante que hayas escuchado así alguna vez? Bueno, este... ¿Qué tal papaya, no? Hagamos un sortido, acá está la leche. No, a algunas les molestan, a algunas les gustan también. Qué rico culo. Y en el camino, hasta un reportero de una casa televisora vecina cayó en el coquetero. ¿Vamos a empezar a quitar ropa con ellos? ¿Vamos a empezar a quitar ropa con ustedes? ¡Ay, gracias! De joderte, coquetón bivaracho. Pero si lo que quieren es un poco más de calentura, sigamos con el experimento en otras calles. ¿Y los piropos cómo van contigo? Más o menos, ¿sabes? No, no creo que yo soy un piropero, pero hace un rato vi tu celular ahí. Se cayó. Se cayó. Se cayó. A ver, por ejemplo, tú estás, ¿no? Paradito ahí. Ajá. Y viene la señorita caminando, ¿sí? Se da una vueltita, ¿sí? Y tú dices... Ah, algo que me dijo tu hermano la otra vez, ¿sabes? Como señor, me dijo... A ver. No muevas tanto la cuna que puede despertar el bebé. ¿Y cuál es el piropo que más éxito te ha dado en la vida? Que recuerdes que hayas sacado una sonrisa, una grafica. Ah, sí, pero yo me acuerdo que decía que no me hablas tan feo soy. Y se reían. Y decían, no, 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 es que hay 10 de niña. Y con eso comenzaba la conversación. Todo se ha llegado. ¿Te molesta, te incomoda que te digan cosas así, subidas de tono? En realidad estoy acostumbrada. A mí el mismo es común. Sí, es común. Es más, el día que no te lo hacen es que pasa, no me decís bien. ¿Y a ti te ha funcionado alguna vez eso de andar piropeando? Sí. Voltean y te sonríen y hagan así. Sí, yo, es que te pasa, siempre se botan. Va a ser la difícil, va a ser la difícil, claro. ¿Qué le dirías a los hombres respecto a ese tema de decirle cosas a las chicas de repente que están caminando por acá? Les diría que, en primer lugar, nunca le haría caso a una persona que me grita una cosa obscena. No somos perritas para estar ahí con una encibida o poesía. Porque seamos sinceros, a esa chica que espera en el paradero una combi o que camina rumbo al instituto, lo que menos le dicen son frases hermosas que rimen y roben una sonrisa. ¿Y el pirope más maleado que hayas escuchado? Más maleado, güey, varios, ¿sabes? Es uno que se pueda repetir. Si te mueves de decirles un terremoto, ¿cómo te lo haces? Contigo me convierto como talado eléctrico. No, a una amiga que le dijeron mucho gusano para esa manzana. ¿Qué sería lo más aventado que le dirías a una chica? Mucha, no sé, como que llegas de tu calzón. ¿Alguna vez te han dicho un piropo bonito? Mayormente los ojos son groseros para decirte los piropos. Se dicen piropos groseros. Como cualquier recuerdo. ¿Cómo quisieras hacer heladero para... Sin parar. Para darte sin parar. Cada vez que nosotras pisamos las calles, o somos abusivas, o nos caímos en el cielo, o somos la mamita rica que al parecer ellos no tienen en casa. No son piropos bonitos, ¿no? Como que hacen gestos, este, como de mañazo, pues, o sea, este, como que se inspira, o ese, o no sé, ¿no? Pues claro, algo así. Un piropo bonito para una chica. Amiga, quisieras hacer pescado para llevar, quisieras hacer pescado con escamas para llevarte a mi cama. No funciona. No, para nada. Si no nos creen, observen lo que esta reportera registró cuando inocentemente esperaba un micro, que la lleve a su trabajo. Realmente chupetín. No, chupetín. ¿A mí qué me irías por acá? No sé, que estás buena, ¿sabes? Ya, de verdad. Si para piropear falta creatividad, siempre hay excusas para meterle letra a una chica que está sola. ¿Cuál es el hotel? Sí. ¿Verdad? ¿En qué programa? En Canal 5. En el texto 10. ¡Oh! Sí. Está súper lindo, ¿eh? Gracias. ¿No entra? No, estoy esperando que me recoja. Ah, bien. Mi mamá llega. Sí, estoy esperando que me recoja mi papá, pero no... ¿No entra? No entra la llamada. A ver. ¿Qué número tienes? Pero ojo, la presa debe estar sola, pero el piropeador suele preferir estar en mancha, en grupo. Con la collera es más fácil hacerse el vacán. ¿Y los chicos son más de pilotear en grupo o solos? Mayoramente en grupo. ¿En grupo? Para sentirse protegidos. Ah, sí, también. Mayormente fastidian en grupo, creo, porque tienen como más... ¿Se sienten protegidos? Sí, protegidos. En cambio, solos, bien difícil. A mí me parece que cuando hay grupo es joven. El hombre que es hombre tiene que ir de frente, ¿no? O sea, de frente, por ejemplo, a Gala. La verdad que es un placer que esté acá por el canal. Mira, mira, se ha provocado que todos los chicos que están trabajando acá, esos mañosos, se desconsienten. Acá el señor, mira, sus años, ya está de arte. Los groseros o simplistas abundan, pero los buenos piropos a la antigua son realmente una joya, difícil de encontrar. Bueno, señorita, que caminen por la sombra, pues no, porque los bombones se derriten ante el sol. Si fuera a pintar, me tendría ser hermoso, ¿no? Anoche soñé que dos negros me mataban, pero eran tus lindos ojos que me miraban. Que qué culpa tiene el meí morado de ser morado, y qué culpa tengo yo de ella verme enamorada. Quisiera ser tu espíritu para caminar siempre contigo. Para competir con estas clases, los más jóvenes han innovado. Si no entiende el piropo, mejor me pregunto que algunos son bastante subidos de tono. Hola, me llamo Pancho, tengo mi rancho y cuando quiera te engancho. Quisiera hacer pescado con escamas para llevarte a mi cama. Amiga, tienes una buena sartén para freír mi huevo. ¿Y funciona ese piropo? Claro, todo depende de un floro nomás para germen, ya, pero todo es cuestión de floro, ¿no? Para conquistar a una chica. ¿Qué tal papaya, no? Hagamos un sordido, acá está la leche. Si el peruano lanza el piropo al vuelo y linda siempre con la agresión, comparemos con el rey de los piropos colombianos. El piropo es cuestión de poesía, ¿sí me entiende? O sea, de retórica, justa, posición en la palabra, ¿sí? O sea, cuando uno ve, uno se inspira. Uno ve así, una hembra, entonces uno sale, por ejemplo, con esto conquista. Uy, mamacita, ¿quién fuera papá frita para estar encima de ese lomo? ¡No, no, no, no! Mañana, cuando camine por la calle, cambie el mamacita, abusivo o malcriada, por una frase creativa que sí logre robar una sonrisa. Que lo criollo no quita lo educado, ni lo coqueto lo corte. Y si sus ojos agradecen la belleza de una mujer, que también lo haga su boca. Aunque no lo crean, y uno que es experto en el ramo, experto en la teoría, la Navidad se la debemos a un piropo. Porque estaba San José parado en una esquina, ¿no? Ahí parado. Cuando de pronto pasó la Virgen María. Entonces San José le dijo así, con el estilo, a pesar de la sotana tenía presencia, le dijo... ¿Y su papá? Sí, está. Su merceta como para subirla a un pesebre. Y la Virgen María volteó, lo miró y le devolvió el piropo, le dijo... ¿Y todo? Y usted está como para chacarle un pelado que no es suyo. Y usted ahí empezó. Este es el origen de la Navidad, que me trae el perro. Pero ya lo entró. Pero mire que el piropo tiene su mar.